Hacer buenos negocios es lo nuestro. Serás capaz de liderar, emprender y administrar negocios. Con dos modalidades de aprendizaje, dual y a distancia, que te permitirán formarte con nosotros para alcanzar grandes metas. La modalidad dual te permitirá aprender con una formación 50% práctica en empresas y 50% teórica, que te dan las bases para realizar bien tu gestión. La dual te involucra desde el comienzo con lo que va a ser tu actividad y la realidad que vas a vivir en tu actividad, de modo que no sea cuando te gradúes que recién la conozcas y sepas cómo manejarte. La modalidad a distancia te permite estudiar con tus horarios y desde tu propio espacio, de manera que si trabajas, si tienes un negocio o tus actividades te impiden una presencia en clases, puedes con nuestra asesoría armar tu espacio de estudio con disciplina propia. Con docentes altamente calificados para el proceso de acompañamiento en tu formación, alineada con la producción de valor en las empresas y emprendimientos. Estudia Administración de Empresas Dual o a distancia con nosotros. No sigas caminos predecibles. Vive tu sueño.